mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en lunes de rebajas en Ross les vengo a platicar que esta semana se va a rebajar todo lo que es de casa ok ando ahorita en las almohadas decorativas vamos a mirar algunas que rebajaron hubo buenas especiales así que corran a su tienda a comprar lo que no ocupamos lo que queremos verdad ok vamos a mirar emergencia empezamos aquí en las almohaditas vamos a mirar a ver si está rebajo todavía sigue a 17 dólares las halloween no creo que vayan a ver rebajado 13 dólares no me tocó esta sección así que la verdad no sé que rebajó aquí pero lo que escuché estos rollitos que la verdad no sé qué son miren son así y así estos rebajaron a sólo 49 centavos como pueden ver original eran de 15 y este como que se amarra y se desató este pedazo pero ahí se mata que es la verdad no se miren si tienen unas halloween ya rebajadas estas tienen arañitas son así el paquete de dos eran de 30 y ya rebajaron a 15 dolaritos ya medio precio ya está súper si quieren comprar algo para halloween miren estas también medio precio ya y esta es la calaquita tienen esta otra que también está medio precio y es así redondita con dorado igual estas de telarañas también ya rebajadas estas salen al bajo precio de 8 50 medio precio mis amigas increíble verdad todavía ni llegamos a halloween y ya están rebajando miren esta de fantasmitas igual medio precio a 7 50 y aquí tienen esta pelota está redonda y era de 13 dólares miren esas 49 centavos súper oferta no no hasta nada más para llevárselo uno para que jueguen los chiquillos con ella dándose almohadas tiene otro nudito y morado un búho este sale a 17 y es así aquí abajo hay otra etiqueta en rosa era de 13 y la tienen por 9 dólares miren el rollito como que se mira medio dorado pero no lo es 15 dólares por ese y la de hojitas aquella está muy preciosa también esa sale a 13 dólares precio regular si aún andan buscando cojines para su jardín tienen estos que eran de 22 dólares y miren ese precio 49 centavos por dos de ellos mis amigas increíble estas también rebajadas de 25 a sólo 5 y son dos en las sábanas vamos a darle una revisadita que está esta de petsy johnson rebajada de 20 a 10 dólares tamaño queen y luego aquí tiene una de forever 21 que era de 20 la tienen por 14 ese es tamaño queen también la náutica sigue a 23 dólares y esta dice que es tamaño queen la marca es cloud soft y sale a 21 dólares originales era de 30 miren de la marca true religion tamaño queen a precio regular de 20 dólares se me figuran como las náuticas verdad otra king y original era de 35 la tienen por 24 miren esta que bonita tamaño king de 28 dólares de la marca náutica es de la marca náutica es como color cafecito lo regular de las náuticas y otra de la marca petsy johnson era de 20 y está por 10 en tamaño queen algunos de los edredones también rebajaron como este que era de 40 lo tienen aquí por 20 es tamaño full queen en ese color aquí tienen otro de soho loft tamaño king este era de 40 y lo tienen por 28 de 60 dólares vean eso nada más tamaño queen a sólo 13 dólares increíble la rebaja de precio ahí está el precio original y el precio al que lo rebajaron tiene 10 piezas o sea trae todo esto tienen este que es tamaño king en azul era de 35 y lo tienen por 24 uno de la marca calvin este no dice el precio original pero está a 42 dólares y es tamaño king y si no vienen hoy y vienen mañana ya saben que si tienen de 55 años o más les dan un descuento del 10% extra sobre su compra ya de precios rebajados como la ven super full queen este era de 45 y lo tienen por 23 de la marca serra y en tamaño king era de 33 y lo tienen por 23 que viene siendo este color negro miren aquí al frente tienen más sábanas aquí tienen una de la marca lacoste en tamaño twin era de 25 y está por 17 tienen de 12 ya rebajada a 6 ese tamaño son también así que es pequeña en la sección de casa hasta ahorita es todo lo que se rebajó así que vamos a ganar a buscar bolsitas a ver qué encontramos ok miren aquí tienen esta marca de new york 20 dólares con compartimento en la parte de arriba y sus agarraderas así corre ajustable solamente un compartimento de la marca jordan 15 dólares por esta su corre es así tiene este compartimento y este otro así pequeñita nada más para algunas cositas de la marca 9 west en este bello color cierra el centro un compartimento a cada lado y está su correa es así está bien hermosa tienen esta de la marca family health figure que está bien hermosa la bolsita como bomba echadita esta sale a 28 dólares tiene su th un compartimento me encanta que tiene dorado y negro y su correa es ajustable otra hermosura esta tiene compartimento en la parte de arriba corre angosta ajustable y sale a 23 dólares este es así en el otro día les enseñé una sección pequeña aquí tienen la medianita y sale a 25 dólares este es así con su correa angosta tiene cierra el centro un compartimento a cada lado muy pero muy hermosa hay disculpen mi voz mis amigas pero la verdad me anda fallando con estas alergias en ratos puedo hablar bien y en ratos se me va la voz por completo miren aquí tienen esta con cierre en la parte de adentro espacio para sus tarjetas ahí muy bonita de la marca en kine porque creen que de repente les pongo música en secciones de los vídeos porque se me va la voz así que disculpen lo que 49.99 por esta sinaren está bien pesada es así a ver su correa como es es así de la parte de arriba y así de la parte de abajo otra creo que esta ya la conocemos verdad si ya la conocemos miren esta creo que también ya la conocemos pero siempre me sigue gustando esto tiene el monedero de 18 dólares y maren esta no estaba aquí es de 30 y tiene cierre en la parte de arriba un compartimento a cada lado este es así tienen color cremita este show con cierre en la parte de arriba bien hermoso 40 dólares es lo que nos están pidiendo por él estas dos de la marca en kine creo que ya las conocemos 22 por esta que es así y luego está en 20 tommy help figure de 23 igual esta la conocemos esta sale a 22 y la marca es en kine miren qué bonita así correa angosta creo que aquí la tienen diferente la aldo ya la conocemos y esta está bonita miren sus franjas 33 por ella tienen otra de la marca chonel toda negra así cierra el centro un compartimento a cada lado y sale a 30 esa así y esta de la marca en el lapor en 23 dólares cierra el centro un compartimento a cada lado correa angosta qué bonita otra náutica diferente está llegando a este estilo en estos días ya la conocemos en diferentes colores de verdad 16 dólares por esa ok vamos estas también están bonitas miren por 35 dólares esta tiene ser el centro un compartimento a cada lado correa ancha y es así y luego la tienen así en este otro color creo que este color me gusta más quizá ven que me di cuenta me di cuenta que aquí tiene otro cierre a la orilla aparte de este que tiene en el centro qué bellas ok ando en la sección de zapatos vamos a darle una revisadita a ver si llegó algo en estos dillitas ok estos son de la marca puma en 40 dólares son tamaños 5 de mujer menos grandes todos blancos estos están perfectos para enfermeras por lo blanco y porque los vean son súper cómodos para caminar son tamaños 5 y medio y salen en 33 dólares muy pero muy bonitos aquí tienen de la marca white mountain en 19 dólares también muy hermosos y miren esto con bastante glitter son así dice que son en 5 y medio y son michael kors como lo ven en 50 dólares de la marca marín en 8 y medio por 18 dólares muy bonitos y calientitos siempre canta el life straight en 25 dólares y creo que andamos en el tamaño pequeño hay que movernos más para adelante no que este número casi no lo piden muy poquitas personas miren aquí tienen estos botines 25 dólares por ellos son así y son javi y seguimos en esta sección con estos tamaño 8 18 dólares la marca que es este súper pero súper livianitos miren unas chanclitas de la marca nike creo que van a ser tamaño pequeño también se miran súper pequeñitas son tamaño 8 en 25 dólares se miran bien chiquitas y miren otras botitas con lentejuela de la marca jingo en 70 dólares tamaño 6 están llegando en este color y en verde de la marca por sólo 40 dólares son así y así en diferentes tamaños las he encontrado en diferentes tiendas como les digo así en color cremita y en color creo que verde como oliva pero no tienen los hoyitos para ponerle los pins son tamaño 8 y salen a 30 dólares de la marca en report uno para cada lado tamaño 8 por 15 dólares y aquí tienen otros en color doradito por 17 dólares también son tamaño 8 y tienen creo que unos nike se me figuran nike ah no son de la marca fila por 25 no quieren salir son así que diferentes verdad tienen unos pies chanqui en color dorado en 38 dólares también son tamaño 8 de la marca microporce en 8 y medio por 50 dólares qué bonitos y estos y son de mujer miren ando en la sección de suéter de señorita y se volvió a llenar tienen este de night before christmas en sólo 12 dólares súper calientito y suavecita la tela me encantó miren este del osito es como crop top sale a 12 dólares uno en gris por 13 que dice en york al frente orange kiss este tiene su gorrito y bolsitas sale a 11 miren estos enamorados este sale a 16 dólares otro de night before christmas aunque bonito quiero uno para mi nena en 16 dólares a ver si lo encuentro en tamaño más grande este también es cortito de la parte de abajo es así y sale a 17 de tejido en sólo 11 y miren este va a caer de los sombritos está bien bonito igual es corto de la parte de abajo y sale a 13 dólares qué bonito también me gustó nada más que está muy cortito para mi nena de 15 dólares igual corto está bonito spider-man con flores y eso súper puede ser largo pero este es de hombre la etiqueta azul quiere decir que es de hombre ok nada más para que tengan eso en cuenta saben que me siguen pidiendo que haga un vídeo enseñándoles que quiere decirle el color de la etiqueta y eso y luego se me olvidó y ahorita me volvió a acordar un día de esto mis amigas les voy a explicar miren aquí tienen otro la etiqueta gris quiere decir que solamente vienen por esta temporada está bonito y es muy buena marca otro de un osito es así y este sale a 13 dólares esta secolo esta es de señora y es de la marca michael kors 45 dólares es lo que cuesta en otro cortito y tienes pues squash en 9 dólares de todos estos compadritos juntos en 15 dólares este es así y luego tienen otro en color rosa y dónde está espérenme aquí está miren qué bonito este sale a 13 dólares y uno de mickey mouse que es así en 17 llenando en la sección de calcetines de hombre tienen bastante pero creo que aquí vamos a terminar el video y está ahora sí me tocó trabajar mis amigas así que no va a estar muy largo pero ya saben que los otros días recompensó con los vídeos ok 10 dólares son de hombre y son seis pares y luego tienen estos otros bien qué bonitos en color blanco son así y salen a 10 dólares también por seis pares y estos son los largos parece que tienen gris negro son cinco por diez dólares también los ribos salen a ocho dólares y son seis pares marca colombia son seis pares por nueve dólares y luego aquí tienen unos adidas tres pares por el bajo precio de nueve dólares creo que son como para hacer ejercicio no o son de niño la etiqueta morada quiere decir que son de niño la blanca es de hombre miren Ralph Lawrence 10 dólares por seis pares tienen calcetines para aventar para arriba mis amigas estos salen a 8 dólares y son seis pares los náuticas así en 8 dólares y son creo que seis pares también de la marca Chamberlain son así y estos son de 10 dólares bueno mis amigas y amigos aquí los dejo que el eterno me los bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos mañana adiós y 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